Y el gato con botas se acerca a los sectores rurales de la región de Coquimbo. Así es porque con el objetivo de acercar el cine a los sectores más alejados de la comuna, la empresa privada con el apoyo de la Municipalidad de Coquimbo realizarán durante el mes de junio presentaciones de cine móvil en las localidades rurales de Venus y Pan de Azúcar. La primera de ellas es en la Escuela Rural San Rafael el día 21 de junio y en la sede social de la localidad de Venus el día 28, ambas a partir de las 19 horas. Además, cine móvil visitará durante todo el año distintas localidades de la región.